Muy bien, acá el miembro de Star Alliance, el Capitán Luis Pietro, Ricardo Garcés, Primer Oficial Juan Núñez, y su tripulación le damos la bienvenida a bordo de nuestro vuelo 020 con destino Bogotá y conexiones. El tiempo de vuelo será de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Extendemos un cordial saludo a nuestros socios live-miles. Buenas tardes, señoras y señores, el avión de Star Alliance, el Capitán Luis Pietro, 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 y todos los dos, bienvenidos a un aeropuerto de Star Alliance, para la destinación de Bogotá y conexiones. El tiempo de vuelo será de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Nos gustaría agradecerle un especial bienvenido a nuestros compañeros de Clásmire. Su seguridad es muy importante para nosotros, y por lo tanto nos invitamos a observar las en esta serie del video de seguridad. Su seguridad es muy importante para nosotros y nos invitamos a observar esta demostración.